El INAI y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de la Escuela Judicial Electoral, convocan al Congreso Virtual Transparencia y Justicia Abierta en el marco del COVID-19, del 2 al 4 de junio. El propósito es discutir y analizar la necesidad de contar con mecanismos de transparencia y justicia abierta para garantizar los derechos fundamentales frente a la crisis sanitaria ocasionada por el brote de COVID-19. Los trabajos serán inaugurados por el comisionado presidente del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas, y el magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe Alfredo Fuentes Barrera. Los trabajos del Congreso inician el 2 de junio a partir de las 10 horas y serán transmitidos por las redes sociales de las instituciones.